Bienvenidos al tutorial de Adobe Dreamweaver CS3 En esta lección aprenderemos a crear un sitio web Lo primero que se necesita es definir que nombre llevamos a poner al sitio Hay dos pestañas, una avanzada y una básica Normalmente se utiliza la básica, la avanzada es más para quien quiere especificar una de su... Su forma de trabajo Una vez que se le da el nombre continuamos a darle siguiente Uno debe decidir si va a trabajar con la tecnología o simplemente va a ser una página normal Como diríamos un poco más simple La tercera sección te indica la ubicación donde se van a colocar los archivos Tu puedes modificarla Esta carpeta será por si existen archivos que les quieras transmitir a alguna carpeta Luego la conexión Esta opción también es muy variada Depende de las opciones del usuario Normalmente le pondríamos que ninguno Y por último es la pantalla de un resumen Cuando termine tu sitio lo verás localizado en la parte dirección del panel de archivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!